Dice, mi madre me dijo, si tú eres un soldado, te convertirás en general, si tú eres un monje, te convertirás en el papa. En vez de eso, yo era pintor y me convertí en Picasso. Ah, es hermoso, ¿no es así? Cada vez que lo leo me encanta. Porque aquí está, sin Picasso, el mundo del arte, la pintura, todo lo que él ha impactado, ¿dónde estaría? Ni siquiera lo sabemos, porque todo lo que sabemos es Picasso. Bueno, sabemos de Picasso por la mamá de Picasso. Porque ella estaba ahí, empujándolo, diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes ser el mejor soldado, eso es posible, pero ¿qué hay de un general mejor? ¿Sabes? Tú puedes ser el mejor monje posible, pero ¿por qué no mejor un papa? Y eso puso en su mente que yo puedo ser mejor de lo que me imaginé que sería. Y se convirtió en Picasso. ¿Por qué no le hacemos eso a nuestros hijos? ¿Qué tal si le hacemos eso a nuestros hijos? Porque muchos de ellos, yo tengo un Picasso en mi hogar. Sigue así, chica. Gracias por escuchar, por ver. ¿Disfrutaste el contenido? Entonces dale me gusta y suscríbete. Y recuerda, como un árbol que crece de una semilla, todo lo que serás ya está dentro de ti.